Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy, bueno, acaba de salir hace escasamente 5 minutos un vídeo que es el complemento perfecto de este y este lo subiré en cuanto lo acaba de grabar, lo edite, lo voy a intentar editar lo más rápido posible así que a ver si no me equivoco y no tengo que hacer ningún corte, es simplemente dar a play, exportar y ya está. Este vídeo es ese complemento perfecto porque ahí os cuento todos los smartphones que a mí me gustan o a nivel fotográfico que a mí me parecen dispositivos interesantes dentro de su gama de precios y aquí os voy a hablar de dos factores, el primero es las ofertas que yo he visto interesantes en el Black Friday aquí hay dispositivos que no están en esa lista por una sencilla razón, esa lista la grabé hace unos días aún no estaban todas las ofertas y después también hay otra cosa importante algunos de estos dispositivos no son fotográficamente espectaculares pero sí que son muy buenas compras así que también van a estar en esta lista porque evidentemente la cámara para mí tiene un peso muy importante pero hay un dispositivo concreto que después os comentaré que es muy muy importante que esté aquí pese a que sus cámaras sobre el papel vayan a estar bien y no van a ser nada espectacular y el segundo son una serie de preguntas que habéis hecho en redes sociales a ver si puedo contestarlo todo muy rápido vamos a empezar primero con las ofertas y el primer dispositivo es el Samsung Galaxy A52s 5G lo podemos encontrar a un precio de 349€, se opvp en un sitio pone 429€ en otro sitio pone 449€ bueno entre 80 y 100€ de descuento en diferentes tiendas, se puede encontrar tanto en MediaMarkt como en Amazon y aquí hay una cosa importante, tenéis todos los enlaces en la caja de descripción y os digo MediaMarkt y yo no gano ningún enlace de afiliados así que para que veáis que me parece un dispositivo y un producto muy interesante sobre todo si lo podéis conseguir a este precio porque en realidad por 349€ este dispositivo está muy interesante así que nada, os dejo un par de enlaces en la descripción de todos los dispositivos para que le echéis un vistazo en Amazon no hay mucho stock, entonces bueno que sepáis que también tenéis esa opción de conseguirlo en MediaMarkt el siguiente dispositivo y es ese que os digo que no tiene unas grandes cámaras es el Realme GT Neo 2 yo no lo he probado pero sobre el papel entiendo que no va a ser un dispositivo espectacular a nivel fotográfico porque Realme hace buen trabajo pero aquí no parece que vaya a destacar especialmente por eso pero después en todo lo demás es un dispositivo increíble para su precio y más ahora a 369€ curiosamente esto no es ninguna oferta de Black Friday de hecho esto es la oferta de lanzamiento pero es que este precio este dispositivo con el procesador 870€, con una pantalla de 120Hz con 1300nit, con ese diseño, con esa carga rápida, con esa batería pues lo cierto es que tenía que estar aquí, así que ese es el segundo dispositivo después vamos a pasar al Realme 8 a 189€, no parece un precio de locura pero es el más alto de gama es el que tiene más memoria RAM y más almacenamiento y por ese precio es un dispositivo realmente muy interesante después tenemos el OnePlus 9 a 569 y el OnePlus 9 Pro a 729, dos dispositivos muy solventes, muy buenas cámaras en especial una gran cámara gran angular y sobre todo también una cara de personalización muy buena buen diseño, buenas pantallas, rendimiento excelente, dos dispositivos que recomiendo sin ningún tipo de duda y después tendríamos el Oppo Find X3 Pro a 899€, uno de los mejores dispositivos a nivel fotográfico y en general del mercado y este Samsung Galaxy S21 Ultra a 999€ y ahora aprovechando que voy a cambiar de teléfono, como me acabo de pelear con la miniatura del vídeo por eso tardó un poco en salir y tuve que hacer una nueva miniatura vamos a hacer también una nueva miniatura directamente desde aquí listo, miniatura hecha y ahora vamos a cambiar de cámaras, vamos a cambiar de móvil perdón y vamos a ver cuáles son las preguntas que habéis hecho en redes sociales la primera es mejores páginas para buscar ofertas pues yo aquí te tengo que decir compra smartphone porque es la página donde escribo, tenemos muchas ofertas, diferentes tiendas, códigos exclusivos comprasmartphone.com, te dejo el enlace en la caja de descripción mejor página de comprar móviles con buenos precios y garantías a ver, en este caso, si buscas precios y garantías necesitas que sea una tienda española lo normal y en general si buscas buenos precios es complicado recomendarte otra cosa que no sea Amazon sí que es cierto que en algunos casos podemos encontrar algunas otras tiendas y puede haber algunos otros sitios como por ejemplo AliExpress Plaza alguna tienda concreta, pero tampoco tienes muy claro lo que es yo hace poco que conozco Bobo, que he trabajado con ellos y lo cierto es que sí que es una tienda que tiene menos tiempo y es más desconocida pero al final si te fijas tiene ofertas de lanzamiento con Xiaomi ofertas de lanzamiento exclusivas con Poco vende desde España, con lo cual tiene dos años de garantía tiene precios bastante competitivos os dejo el enlace a todas estas tiendas en la caja de descripción y después, pues lo demás, lo cierto es que no hay nada que digas tú va a destacar muchísimo por ejemplo, Yafon tiene muchísimas opciones de comprar dispositivos que no están en España de manera oficial y ellos te los venden con garantía española así que bueno, son un poco las referencias que podemos decir o las referencias que son más fáciles de encontrar no hay ninguna página, nadie te da duros a cuatro pesetas como se decía antes, eso es evidente nadie te va a regalar nada entonces es un poquito lo que os puedo comentar ¿Pocoegisters NFC sigue siendo buena opción? sí, de hecho, si vais al vídeo que acabo de publicar hace un rato eso es lo que os comento que para mí dentro de esa gama de precios si lo encontráis por menos de 200€ porque debe haber muy pocos tocos sobre todo en páginas fueras que no sean Xiaomi barra poco está difícil conseguirlo entonces bueno, en este caso si lo encontráis a menos de 200€ sigue siendo una opción muy interesante incluso por un poco más si lo único que busca son las cámaras creo que es una opción muy interesante mejor móvil calidad precio por debajo de 400€ con buena cámara mejor móvil Samsung Galaxy A52s A52s o el OnePlus Nord 2 creo que es mejor dispositivo en el global tiene una cámara principal mejor pero después tiene peor cámara delantera tiene peor vídeo y tiene peor gran angular ahí ya tienes que decidir tú cuál de los dos crees que es mejor relación calidad-precio Realme 8 o Realme 8 Pro por la cámara relación calidad-precio te diría el Realme 8 porque lo que es rendimiento pantalla, diseño es muy parecido pero sí que es cierto que la cámara principal del Realme 8 Pro el modo noche el vídeo funciona mejor entonces ahí ya depende un poco de qué le des más valor si ahorrarte 60-80€ en este caso además que tienes el Realme 8 que te acabo de comentar con más RAM y más almacenamiento a 189€ o pagar casi 100€ más por irte al Realme 8 Pro claro si buscas solo cámaras es mejor opción el Realme 8 Pro eso sin ningún tipo de duda Oppo Find X3 Neo a 569€ ¿qué móvil recomiendas de 400€ a 500€? bueno decía más cosas que le tenía el ojo a ese y que estaba esperando en Black Friday yo te puedo decir que si te gusta el Oppo Find X3 Neo por 569€ es una compra espectacular la única alternativa que tienes podría ser el OnePlus 9 y si no si bajas mucho de precio no tienes otra alternativa el Samsung Galaxy S20 Fan Edition pero por ahorrarte esa cantidad de dinero yo casi te diría que en este caso mejor el Oppo Find X3 Neo ¿crees que vale la pena cambiar un Pixel 4a por un S21? las cámaras irán bien la cámara principal del Pixel 4a es buenísima pero solo tienes una cámara principal y la delantera no es muy buena funciona muy bien en algunas situaciones pero después en vídeo en alguna cosa concreta le faltan un poquito de detalle son imágenes muy procesadas las que suelen generar y en el S21 tienes un gran angular tienes un tele tienes una mejor cámara delantera tienes mejor vídeo sí que es cierto que en las situaciones más complicadas de la cámara principal le va a ganar el Pixel 4a pero después en todo lo demás el S21 es mejor dispositivo mejor procesador mejor pantalla mejor diseño seguramente a ver es mucho mejor dispositivo el S21 que el Pixel 4a eso sin ningún tipo de duda entre el S20 Fan Edition y el iPhone 11 ¿cuál es mejor opción? te diría que el S20 Fan Edition el iPhone 11 el gran angular es regular no tenemos tele la cámara delantera no está mal el único punto donde es mejor el iPhone 11 puede ser el vídeo en todo lo demás en fotos es mejor el S20 la pantalla es mejor el rendimiento puede ser quizás parecido ahora que ya tienen algún tiempo pero bueno en este caso yo escogería el S20 Fan Edition sin ningún tipo de duda cámara delantera el OnePlus Nord 2 o el Realme GT no sé que son las dos bastante malas bueno todo eso que cuenta voy solo al grano te diría que el OnePlus Nord 2 creo que es el sensor de Sony el MX615 creo o el 616 son prácticamente idénticos creo que es un poquito mejor que ese que utiliza el Realme GT de 16 megapíxeles también te digo ninguna de las dos cámaras espectacular el procesado del Nord es bastante regular sí que creo que en relación precio cámaras es mejor comprar el Nord 2 que el Realme GT porque es un poquito más barato y en general sobre todo esa cámara principal funciona un poco mejor pero las diferencias no son muy grandes con lo cual si te sale más barato creo que es mejor comprar el más barato ¿de cámaras instantáneas por cuál me decido? esta pregunta la verdad es que le quería echar un vistazo pero no he tenido tiempo a ver cámaras instantáneas hay muchas de hecho tengo por ahí un par de ellas que he probado al final podemos decir que Kodak y Polaroid son las mismas cámaras o sea son el mismo producto con un rebranding porque son los fabrican los mismos entonces en ese sentido te daría igual después tienes HP y después tienes Fuji yo creo que lo más importante es que compres una cámara que sea con impresora o sea que tú puedas imprimir las fotos que haces desde el smartphone o incluso que compres directamente una impresora porque cualquier teléfono de gama media va a hacer muchas mejores fotos que esa cámara además puedes hacer fotos con el smartphone las puedes editar puedes hacer montajes y después las puedes imprimir entonces mi recomendación en las cámaras instantáneas a no ser que quieras algo que sí o sí sea cámara instantánea que entonces te compres la Printomatic de Kodak que está estos días a 40 euros en Amazon si no es eso yo te digo que lo mejor es que compres una impresora Zinc donde tú puedas conectarte por Bluetooth donde tú puedas imprimir lo que quieras y ya está tienes la de HP tienes de Kodak tienes diferentes de Polaroid también tienes diferentes videos en el canal búscalas echarles un vistazo sobre todo la de HP yo creo que era la más completa también es cierto que era la más cara pero creo que a nivel de calidad se calentaba un poco menos y como el papel Zinc que es un papel que va a través de impresión térmica tienes que mantener lo mejor posible la temperatura ¿Cuál me recomiendas? Oppo Find X3 Glitter Realme GT Master Edition o Xiaomi 11 Lite 5G Realme GT Master Edition es un dispositivo que a mí me gustó mucho me gustó mucho no tanto por las cámaras que en este caso cualquiera de las tres son parecidas quizás un poquito mejor en las del X3 Lite pero tampoco hay muchas diferencias a mí en este caso el Realme GT Master Edition me gustó mucho por el diseño creo que ese diseño gris es muy diferente sé que es cierto que es un dispositivo quizás que hay un dispositivo un poquito más grande pero me gustó mucho ese diseño después la pantalla está muy bien es la mejor de las tres seguramente tienes una carga rápida increíble el 778 funciona muy bien que también estas dos cosas también las tienes en los otros dos dispositivos algunas de ellas pero en general creo que es el dispositivo más solvente de todos está a 269 también era una de las ofertas que podían haber entrado en la lista del principio pero ya lleva prácticamente 10 días con esta oferta entonces tampoco tampoco lo quería poner pero sí que es cierto que por ejemplo el Xiaomi 11 Elite 5 Genio Edition está a 275 para mí tiene un pequeño problema con la batería no es que sea horrible pero es justa al final del día sí que es cierto que no hay mucha diferencia con el Real Mi GT Master Edition pero me ha dado la impresión cuando los probé además los probé a la vez me dio la impresión de que funcionaba un poquito mejor el Real Mi GT no sé si es por algún tema de la optimización no sé muy bien cuál es pero me dio esa impresión y después tienes más carga rápida que en una batería limitada siempre es mejor y el Oppo creo que es un dispositivo que pagas un poco más y al final no tienes ese extra y la verdad es que hasta aquí han ido todas las preguntas que habéis hecho en estos días bueno había alguna pregunta más pero la he contestado rápido sí o no directamente en redes sociales así que bueno estas son las que creo que necesitaba una explicación un poquito más larga que tiene sentido que estén aquí y os dejo por aquí el vídeo que saqué ahora de las mejores cámaras por cada rango de precios y os dejo por aquí otro que es los mejores móviles para grabar vídeo por si os apetece echarles un vistazo que creo que es un vídeo que está bastante interesante espero que os haya gustado este vídeo no os olvidéis de darle a like suscribiros y nos vemos muy pronto